Mir, pero ¿cuánto vas a tardar? Porque con este evento que me pasó mi cuñada, nos salvamos, ¿entendés? Este mes. Es un bar mitzvá re importante. Estoy haciendo los muffins. Ah, escúchame. Ahora, cuando ya venís para acá, te pido que me compres grana dorada y plateada. Ay, qué rico eso, por favor. No, Juan, no toques. No, no toques. Grana dorada y las pelotas. Ah, no va eso para los judíos. ¿Qué cosa? ¿Qué vas a hacer? Bueno, te espero, Mirna. Baja un poquito la tele que está muy alta. No, 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 no bajes porque... Ahí está por empezar el programa de recetas y me falta un detalle de los niches. Ay, cómo me gustan los niches. Te juro, por Dios, tienen algo... Una vez me comí como castor. Qué rico eso. A ver, esperá que ahí es. Hay situaciones. Por ejemplo, me acuerdo... Solamente vos, yo la rúcula es mi destino. Solamente vos. Para que está muy bien la publicidad. Tiene algo, tiene algo... Yo pensé que no iba a salir tan, tan bien. Tiene algo de artístico en el juego, ¿no? Porque a mí cuando me hicieron hacer así ¿Y qué pasa? Tranquilízate, tranquilízate, polaca Esto lo hice por la familia ¡Uy! No, 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 la violencia no No te la agarres con el mafi El mafi, no, larga el mafi Larga el mafi ¿Qué es esto? Pará, vamos a tranquilizarnos Esto es una publicidad y es un hecho artístico No me trates de boluda, Juan ¿Qué querés que haga? ¿Por qué no me podés contar las cosas antes que yo las ve? Yo no sabía que iba a salir tan rápido Yo te dije que... No me recupero de una que ya suena el teléfono O aparece algo en el televisión Puro por Dios que no lo sabía Me dieron 30.000 pesos por esta medicina ¡Te cagaron! ¿Cómo que me cagaron? Si todo el mundo me dijo que me caiga que te... ¡Te cagaron! Tendría que haber pedido más de un, no me hago valer Ese es el problema, amigo ¿Y al toga cuánto le dieron? ¿Quién es el toga? No, no, para, no le falte No, le dieron, le dieron, le dieron, no sé Ella tiene que pagar para trabajar, seguramente Bueno, lo hice por la familia Bueno, no me importa, no me des explicaciones Ahora vamos a tener que hablar con los chicos de esto Porque los chicos lo van a ver, seguramente No, 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 que no lo vean los chicos Bueno, si lo ven los chicos, lo cuento, por favor Bueno, tranquila, seguí haciendo No, no, decorá los muffins, yo ya vengo Decorá los muffins Huevos, te voy a decorar Dale, segundo, no puedo creer que me estés haciendo este planteo en serio Por supuesto que te hablo en serio No me voy a poner a invitar con la vecina de al lado Porque no da, pero tengo ganas Pero para un poco, es un trabajo Trabajo, trabajo, trabajo Es sombrar bolsas en un puerto En la tele, en la publicidad no se trabaja Vos dejaste el canto para ser peluquera Ahora te venden entre seis cuotas ¿Pero qué te tengo que pedir? ¿Permiso? No, 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 por supuesto que no Pero me molesta, ponete en mis zapatos, es un momento Yo salgo a la calle y te veo en una gigantografía Enorme Y prendo la tele y veo una publicidad Y donde te estás besando y con gusto Ah, momento, pará ahí, pará ¿Qué es lo que te molesta verdaderamente? ¿Que haya hecho una publicidad o que me haya besado con gusto? ¿Y a vos qué te parece? Segundo, yo nunca te engañé Desde un principio vos sabías dónde te estabas metiendo Sí, bueno, igual me molesta, me molesta Bueno, eso lo puedo entender Pero entendé la otra parte, entendeme a mí ¿Y Félix? ¿Qué tiene que ver en esto? No, que yo sepa nada, ¿por qué? Por favor, ese cretino está detrás de todo esto Ah, no lo había pensado ¿Pero qué ganaría? Joderme, joderme, separarte de mí Eso es lo que quiere Félix Félix quiere separarte de todos Quiere separarte de mí Porque sabe que yo te quiero bien Sabe que yo te puedo hacer muy bien ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran? ¿Qué es esa? ¿Por qué esa tensión? Bueno, tampoco maté a nadie Tranquila, polaca Casi, estuviste a punto de matarme a mí No, no exagere No me exagere Están los chicos Me sacaste Diez años O sea, diez años más Tengo ahora, ¿entendés? No, mi amor No, mamá exagera como siempre Mamá está espléndida Mamá no exagera No, no exagera Mamá no exagera Yo te pregunto una cosa, Juan ¿Vos no pensabas contarme Que habías hecho una publicidad? ¿Y de qué iba esa publicidad? O sea, todo me tengo que desayunar así De buenas a primeras Un segundito Mírame, ¿qué hace acá? No, digo que No, no, no Digo que todo esto que estoy escuchando Ajá Fue muy real Ajá Por otra parte Bueno Todo es real menos lo suyo Usted es una irrealidad ¿Por qué no se va? Yo estoy charlando con mi familia No quiero que... Por acá Yo me voy a quedar Yo no me voy a ir Es mi mano derecha Sí, esto para la derecha Pero no es una charla familiar Soy de la familia yo Bueno, no, no sos de la familia Casi, es sarpes tampoco Casi ¿Puedo empezar a hacer publicidades? La verdad que yo Si le vas a comer la boca así a una hora ¿Qué voy a empezar yo a comer la boca? Nah, está muy bien, está muy bien Ahí está Empieza a comer esto Ahí está, tranquilízate Ya está, ya está No digas cosas que no tenés que decir La publicidad le dice ¿Por qué? Para traer un peso a esta casa Porque se ha hecho varias cosas Y esto es como una manera de... Yo te hablo de amor Vos hablas de plata Siempre es así nuestro Vamos, viste a la calle Hola, mi amor Hace calor, hace frío Hace calor, hace frío No, sí, no, no A mí no me tomes el pelo, ¿sabés? Vos no lo hagas porque te infartás, mamá Bueno Ay, Dios ¿Qué vas a decir? Bueno, no pongas enigmática ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces, papá? ¿Por qué? Salís a la puerta, mamá Y hay un cartel así de grande Que empapela toda la ciudad Absolutamente toda Primer plano de él y Aurora Besándose desaforadamente No, no es así Y dice abajo en grande Si me querés En 36 cuotas me tenés No, no es así No es así ¿Y vos? ¿Cómo hiciste? ¿Por sorteo o licitación? ¿Cuántas cuotas? O ella, bueno, gratis ¿No es cierto? Por el pancho Y una gaseosa Está la nena Están nuestros hijos acá ¿Sabés lo que pasa? Ustedes ven así la publicidad Que es muy linda Pero hoy la tecnología Toda la ciencia televisiva Todo lo que viste del beso Es pospro ¿Qué pospro? No, pospro, pospro Cuando parece que estás Sí sé lo que es pospro Y vos no sos del ambiente No, bueno Pospro, Mir Es por ejemplo La guerra de las galaxias Todo pospro Exactamente Avatar El beso con Aurora Que fue un beso Es pospro Parece que no Besaba un beso No parecía pospro Eso no es pospro No parecía pospro Callate la boca Con el sabor de faso que tenés No, no, no Te pido por favor No, no, no Lo que le pides Mi corazón Vámonos Yo te digo Digo la verdad No, por favor Hola acá ¿Qué pasa? ¿Cuancho no me pensaba saber? No, ¿sabes qué? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola ¿Por qué no venís en otro momento con tu amiga? Porque estoy con un tema familiar ¿Eh? ¿Cómo te va? Bien, bien No, no, no No es mi amiga ¿Cómo? ¿Vinésuela? Ah, perdón Pensé que... Discúlpame ¿Qué necesitas? ¿Quién sos? Soy Nicole Ajá ¿Vos sos Juan Gusto? Ah, bueno Sí, sí Adelante, adelante Bueno Ya tenés Club de fans Vos sos la presidenta del club de fans de mi marido Y te aclaro que él es mi marido Ah, no sabía Es muy guapo Te felicito Bueno, parece que tu marido no para de conquistar chicas Sí Discúlpame ¿Quién sos? No, no, no entiendo Estoy esperando a Lautaro Gusto que me sitúe aquí A mi papá, sí A mi papá Lautaro Uy Mirá vos, Lautaro, ¿eh? Como que entró de nuevo en el placar, ¿no? Pará un poquito No seas mal educado con mi viejo Porque yo te voy a echar la patada De acá, tranquilo Te pregunto, Nicole ¿Vos viniste a hacer un comercial con Juan? Digo, ¿van a hacer otra publicidad? ¿Se van a besuquear? ¿Se van a trabar? ¿Van a tranzar? Es una palabra No, no, no Pero si él quiere, me encantaría No, no, no ¡Qué delegación! ¿Sos francesa? ¿De dónde? ¿Sos francesa? Sí, francesa Ah, sí ¿Y qué viniste a hacer acá? Perdón Bueno, tranquila, pará Tranquilízate, Polaca Porque ya te veo Que te estás montando Estás volviendo loca Pensá en segundo Que está mucho peor que vos Porque se está por casar con Aurora Y se besa con Juan Bueno Eh... Digo, es jodida No, no entiendo ¿Por qué ese comentario tan hostil? Vengo a que quiero hablar con vos ¿Por qué venís a hacer ese tema acá? Polaca, termina con esas cosas Ahora tengo un cafetín No te vayas Ah, Nicole, ya estoy con vos Vení, por favor No te vayas Sí Ven ¿Por qué me dejan el balurdo este? Juan, no te toco No te toca, pero No me hagas pasar este papelón Cuando quieras hablar de Aurora No vengas a mi casa a hacerlo Pero, ¿por qué no te relajas un poco? Todo el mundo sabe que estás enamorado de Aurora Juan ¿Vos al boludo o te hacés? No, te digo la verdad ¿Vos sos boludo o te hacés? No, te digo la verdad El boludo sos vos Que se está escapando, Aurora Se va a casar con Segundo Boludo No pensás hacer nada No, mira Cuando necesito un consejo tuyo Te lo juro que te lo voy a pedir Mientras tanto No me rompas No me rompas No, no, porque Yo no te voy a dar No te voy a dar un consejo Solamente te digo una cosa Si querés limpiar lo segundo Contá conmigo ¿Sí? Porque te lo veo en la cara Juan, jugátela ¿No te la jugás por la polaca? ¿Cuál está el boludo o no? Es que yo no quiero limpiar Ya, ya ¿Qué te voy a dar con las fotos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te voy a dar con las fotos? ¿Con qué fotos? Con las fotos ¿Vos te pensás que es casualidad todo esto? ¿Qué fotos? Las fotos Las fotos ¿Qué papelán? ¿Vos decís que las fotos donde mi ex mejor amigo se está besando con mi ex futura esposa las hice yo? ¿Pero para vos tuviste algo que ver con las fotos? No, no, decímela ¿Vos tuviste algo que ver con las fotos? Juan, vos no te das cuenta de lo que hace Primero me está usando a mí para separarte a vos de Aurora Y ahora te está usando a vos para separarme a mí de Aurora ¿Entendés? Pero vos sabés que no está mal ¿Vos esto otra vez tiene... Esto tiene... Félix ¿O no es? No, 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 no No, no, no No es sobre a mí No se hagan los amiguitos, ¿sí? No tengo que ir a comprar a Juancho Ustedes están en veredas opuestas Yo no estoy en veredas Vas, yo estoy en veredas Sí, sí Chao, se la dejo picando No, vení para acá Vení para acá Vos sabés que tenés razón Por supuesto Por supuesto, te cayó una idea A lo mejor Félix algo tuvo que ver en el empaile, en el afichaje, en el papelado, no sé cómo carajo se dice Ah, pues ya que discutían recién Sí, porque estaba Félix acá Bueno, igual nos hizo un favor ¿Eh? Digo, ganamos buena plata, ¿no? Ah, vos sí, lo del beso, sí, nos hizo un favor Lo del comercial Ah, por lo económico Obvio Sí, yo todavía no cobré Sí, a mí no me hizo ningún tipo de favor Les veo avisando que a mí no me hizo ningún tipo de favor ¿La Polara está como loca? ¿Eh? La Polara, lo que pasa es que, viste, como no, no, no No está acostumbrado Sí, está acostumbrado porque fact es Pero no le gustó nada Lo del beso dice que le sorprendió Y verlo ya tan rápido en la tele De un día para el otro Claro Claro, porque no hay confianza en la pareja No hay diálogo Cuando hay diálogo en una pareja se entiende todo Ella me lo explicó No se os falta más, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, sí, por eso Chao Chao ¿No hay diálogo? Claro, no hay diálogo No hay diálogo, tío Hola Hola Bien, 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 bien ¿A dónde vas? Me voy No sé si ves que me estoy yendo Sí, ya sé que te estás yendo Por eso te pregunto Morita, ¿a dónde vas? Me voy a estudiar con un amigo Con un amigo, no, no, para Uy, vos sos aportable Yo y yo, pero Pero, pero Estoy tratando de tener un diálogo Corto, pero lindo con vos Uy, paga, basta Me voy a estudiar Ya te dije Ya le dije a mamá que me voy a estudiar matemática ¿Con quién? ¿Con qué chico? Con... Con Franco ¿Qué? ¿Franco? ¿Quién es Franco? ¿Me había dicho antes? ¿Puede ser con Federico, me dijiste? ¿Puede ser en un momento? Eh, Federico Franco se llama ¿Federico Franco? Mora, para, para, para Mora, ven ¿Polaca? No lo puedo creer Mi mamá se va a querer morir De verdad te digo Sí, pobre mujer Conociéndote a vos No puedo ni pensar Cómo va a estar tu vieja ¿Qué querés decir con eso? Y que si vos sos celosa Tu vieja que te crió Sabes lo que debe ser De tal palo tal astilla No, de verdad te digo Yo no vuelvo a mi casa, eh No, debe ser un quilombo Con mi mamá gritando Sí Che, igual nos vamos a quedar Mucho tiempo más Mirando el cartel Porque ya no... Bueno, vacame, che Estoy helada Qué loco Qué loco Debe ser para tu vieja Ver a la persona que quiere Con otra persona que... ¿No? A prender fuego todo Ya te digo Sí Igual qué loco tu viejo En la época de Colosales Era otra persona ¿Cómo otra persona? Sí Sí, era otra persona Estaba más relajado Era un tipo Que cuando se proponía algo Lo hacía, viste No le gustaba lo comercial La propaganda La promoción Era más alto en esa época Caminaba sin caminar Ah, dale No, la cantidad de consejos Me dio a mí era genial Qué lástima Ahora se lo ve Se lo ve distinto Se lo ve como... Es que ¿Sabes qué? Pienso que... Nada, es horrible Pero para mí Mi mamá lo volvió inseguro, viste No sé si mi mamá El matrimonio... Sí, qué sé yo Puede ser Puede ser Pero se lo ve otra persona Antes era... Era distinto Se lo veía feliz ¿Que vos no lo ves feliz? No parece mucho En realidad, no sé ¿Vos sos? Bueno, evidentemente Es que pregunta tonta ¿Sos francesa, no? Oui, oui Mitad argentina Por mi madre Ah, por tu madre Y contanos ¿Qué sos de Lautaro? Con certeza No soy su amante No, obvio La amante No, no, pero es que no terminamos de entender A lo mejor... Ah, ¿se hicieron amigos por correspondencia? Por corquesa es antigüedad Que no existe Bueno, sí, es una antigüedad Es una negra Bueno, pero tu viejo es una antigüedad Porque en mi época se estilaba mucho eso De hacerte una amiga por correspondencia Yo estudiaba en la Alianza Quise entrar a Lenguas Vida Pero me mocharon Y ella estudiaba español Yo estudiaba francés Pero bueno, a lo mejor ¿Eh? Algo así, algo así Algo así Digamos que... Pero, a ver Vos Vos ¿Quedaste en algo con él? No sé si entendiste más o menos Oui, oui Está por venir Tiene que estar por llegar ¿Sí? Es el café de la esquina Mi casa O sea, viene todo el mundo No, pero lo mejor tiene que... ¿Pero vos qué? ¿Le tenés que dar alguna encomienda Que te mandaron de allá? Tengo que hablar con él Ciertos temas Cuando él llegue Les va a explicar bien Es algo... Es un tema de plata ¿Sabes lo que pasa? Yo me tengo que ir a trabajar ¿Por qué haces así? A trabajar Tengo que trabajar Tengo que resolver unas cosas Si quieres me acompañas al trabajo Y lo esperamos a mi papá ¿Qué es lo que pasa? Me encantaría Pero prefiero esperarlo aquí Perfecto Lo esperas ahí con... ¿Sabes a mí lo que me encantaría Que no te vayas a trabajar? ¿No te vas a trabajar al B? Al B de beso ¿Quién se fuma esto? No, no se fuma No digas... Habla español ¿Sabes qué habla español? ¡Mirna! Vos te vas a quedar acá Con la polaca Yo tengo que trabajar ¿No es cierto? Sí, sí, bueno, bueno Que es que sé Que es que sé Yo no sé pa' Que es que sé Bueno, nosotros todavía Nos falta seguir con el caterín Ahí está Ahí está Tengo que seguir con el caterín Porque yo cocino Igual no voy a hablar nada Me quedo calladita Ah, no, molestó Perfecto Yo ahora vengo Te resuelvo una cosa con... Que fachamos, ¿no? No, que fachamos Un capuchino Fachamos la capuchino No, preparale Preparale un capuchino Un café o le Un café o le Un café o le Un café o le Un gusto, ¿eh? Un gusto Bueno, bueno, bueno No, gusto, no Gusto ¿Cómo estás, eh, Juan? Así que... ¿Qué le pasa? La estáis saludando ¿Qué es lo que me gusta? No parás de bordar, ¿eh? No, no, la estáis saludando Permiso, ya, ya, ya vengo Lo que llamaba tu padre Uy Uy Pará una cosa ¿Qué querés ahora, Juan? No, no, vengo a aclararte Que yo no tuve nada que ver Con lo que armó Félix ¿Y te tengo que creer? Por supuesto, porque la verdad ¿Cómo no me vas a creer? No estoy tan segura No estás dudando de mi palabra Te juro que no tuve nada que ver A lo mejor él lo inventó Lo armó Porque es un loco Es un chico ¿Sabés que todas tus explicaciones? Hacela a la polaca Porque tengo la cabeza estallada De tanto grito Bueno, vos sabés cómo es Sí, sé cómo es Todos los días escucho cómo es Pero ¿por qué me la tengo que fumar yo? No entiendo cómo la aguantás Sí, yo... ¿Puedo pasar? Yo tampoco No sé cómo la aguanto Pero esa... Bueno, vine a hablar... 20 años estuviste para darte cuenta ¿Cómo era ella? Juan Dios, puro por Dios ¿Por qué la elegiste? No, ¿qué ti...? No, no hablemos de la polaca Hablemos de Félix No tuve nada que ver ¿No? No, por supuesto Félix es un tipo Que puede armar cualquier cosa Porque tiene una mente macabra Ya no sé qué pensar No sé, pero... ¿Qué voy a ganar yo Uniéndome a él? Ay, por favor No te hagas el tonto No te hagas el que no entendés No, no entiendo la verdad ¿No? ¿No entendés? Por supuesto que no entiendo Segundo no está nada contento De verme a mí Besándome con vos por la calle Y yo tampoco estoy nada contento De verte a vos besándote con Segundo Mirá lo que es la vida Pero nosotros no afichamos Toda la ciudad con nuestro beso ¿Qué culpa tengo yo De que seamos vecinos? ¿Pero qué culpa tengo yo Si empapelaron toda la ciudad? ¿Qué voy a hacer? ¿Fue una publicidad? ¿Hicieron eso? ¿Hagá por qué lo hiciste? ¿Vos sabés por qué lo hiciste, no? No, no mirés No pongas, no riboles los ojos Vos lo hiciste por la plata Es verdad, por la billuya Por la billuya Exacto, vos te acordás Lo que dijiste ¿Qué dije? Sí, lo hago, lo hago Por veinte lucas Me pongo en bolas En tanga, dije ¿Para pagarte qué? El pasaje a España Pero perdón ¿La persona que va a ir con vos a España No tiene la caballerosidad De pagarte el pasaje? Somos modernos, Juan Yo no soy un cato berreta Que el tipo me tiene que pagar el pasaje ¿Sabés? Hay mujeres que le muerden La billetera al marido ¿Te suena? No, no, no me suena ¿Te quieres hablar de la polaca? No ¿La polaca? No, no, ya sé La polaca crió cinco hijos Lo tengo re claro Ya poco la polaca Pero hay tantas mujeres Que le muerden la billetera al marido No sé de quién estás hablando Él me paga el upgrade El pasaje lo pago yo No, es una vergüenza La verdad que me pone mal Me indigna la actitud que tiene este muchacho Y que vos Que vos lo defiendas tanto a él No entiendo Pero no te das cuenta Porque no querés ¿Qué? Lo defiendo porque me gusta Por eso me voy con él a España Ah, sí, no Yo sé por qué te vas a España Y me lo dijiste vos a mí Por mí No me querés ver más a mí Por eso te vas Es cierto, no te quiero más Pero ¿sabés por qué también me voy? Porque Segundo es un tipo genial ¿Eh? Es un tipo genial Es mentira Que vos en puntas de pie No le llegás ni a los tobillos No, porque ¿sabés lo que pasa? Yo en puntas de pie no le llevo a los tobillos Lo que pasa es que él es tan alto Y vos sos tan bajo Claro, lo que pasa es que yo lo tengo todo acá Él acá, ¿sabés qué hay? Una zona de incierto No hay nada en la cabeza Él es bello 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 modelo de publicidad No, pero no Vos tendrías que aprender de él ¿Vos tendrías que aprender de él? ¿Aprender? ¿Qué es lo que tengo que aprender de él? Él es un tipo caballeroso ¿Caballeroso? Caballeroso No existe esa palabra caballeroso ¿Y existe la palabra jugársela? Existe la palabra jugársela ¿Y el verbo? ¿Lo conocés? No, no es un verbo jugársela Es un verbo ¿Ah, sí? Él se la juega Yo me la juego Vos arrugas Ay, mirá como nomás las palabras Yo no arrugo, yo tengo ¿Qué tenés? Mi vida no está bien Ay, por Dios Yo tengo cinco hijos Yo estoy caniza Ya sé que tenés cinco hijos Y te viene el sexto Juan, ¿sabés cómo me la tenés? Con esa basta Estoy cansada con eso Tómatela Vas, fuera ¿Sabés que me duele muchísimo Que pienses eso de mí? ¿Y vos sabés todo el dolor que yo tengo? ¿Vos sabés que me voy ofendido? ¿Te ofendiste? Eso es un cara rota Yo arranqué para decirte Que yo no tuve nada que ver Con el tema de Félix ¿Y? Y me voy muerto Me voy con el corazón roto Qué feo, ¿eh? Qué feo es Perdón No, todo bien Andate con dignidad Me voy a ir como un caballero Como lo que soy No te puedes pagar Yo en día de mañana Te llevo a Brasil Aunque no pude ir en avión En micro te llevo En micro Yo te lo pago A Florianópolis Me vas a llevar en micro Las 20 horas en micro Anda a tomar una calpiloska Con zunga de leopardo Anda Hola Jaime ¿Cómo te va? Pensé que eras un poco más chico Que tenías 15 Como me dijiste Sí Lo que pasa es que si te decía La edad que tengo Ibas a creer que soy un burro Estudiando matemática No No, no, no es eso No No, está bien No terminé la secundaria Por eso es que estoy Intentando, ¿no? Progresar un poquito Pero no me mires Así yo te las voy a pagar Las clases igual Sí ¿Te molesta? No No es eso No es eso Yo te digo que por ahí Te puedo conseguir Viste A una A una profesora Que te enseñe Que sea más grande No hay problema Yo te recomiendo a alguien Pero porque ¿Vos no me podés ayudar? ¿No me podés dar clases vos? No sé Sí, yo creo que sí Yo te voy a pagar No hay problema Yo lo que necesito Es que me ayudes Que me enseñes Que nada Que me des una mano No Necesito Es muy importante Terminar la secundaria Tengo que tener un título Para poder tener un laburo No sé Más piola, ¿no? Más Estoy grande Con miedos ¿Puedes ayudar? Vos necesitas la guita Yo necesito Las clases No veo cuál es el problema Ahí está Ahí está Vos sos un mal educado ¿Cómo? Vos sos un garca Ayer no te lo dije Porque te fuiste corriendo De la filmación ¿Desde cuándo vos sos creativo? ¿De qué publicidad? Si vos trabajás acá ¿Creativo de dónde? ¿De qué sos vos? Pero si quedó espectacular Vos me estás jodiendo No, no quedó espectacular Porque me mintieron ¿Cómo? ¿Cómo te mintieron? Nunca vi Tiempo récord hicieron todo Ayer yo hice la publicidad Me di el beso con Aurora Que fue espectacular No, pero no me dijeron La verdad Que iba a salir ¿Cómo puede ser? Lo editan a la noche Y empapelan la ciudad En cuanto en 12 Que laburan a la noche Que es un diario Que sale al día siguiente Sí, vos no entendés De productora No tenés idea Vos dirigís una orquesta No tenés idea De cómo se monta una productora Cómo trabaja una productora Cómo editan a la noche Yo no sé si tengo mucha idea De eso Pero de una sola cosa Si tengo idea Vos me jugaste en contra Vos trabajás para Félix ¿Eh? No, no Si vos laburás para Félix Si yo te abrí las puertas De mi casa Vos los viernes Venís a cenar Sí, pero yo no trabajo para O sea, trabajo para Félix Pero trabajo acá Mirá, me pongo nervioso ¿Hiciste una cama? ¿Me hicieron una cama los dos? ¿Entre vos? Ya le encaré a Félix ¿Me hiciste una cama? Jamás Porque, a ver Con Aurara todo bien Pero me traje un quilombo tremendo Con la polaca Con todo y yo no sabía Yo pensé que te ibas a poner contento Feliz, me puse de darle un beso Pero todo lo que trae aparejado Me trae un quilombo Y tiene olor a Félix No Y otra cosa Me dijeron que me iban a pagar 30 lucas No, eran 30 primero Después 20 Me dieron 10 Falta los 10 ¿Lo voy a cobrar? Con Gómez, hablás No, no, no sé Con Gómez o con nadie ¿Qué pasa, Juanchi? ¿Qué pasa? Che, pero pará Perdón Vos sabés que yo estoy por acá tranquilo Escucho quilombo y digo Está Juan No hay otra Pero es una rutina No, sabés cuál es el quilombo Cuando salgas de mi vida Se me van a ir los quilombos Porque esto Mirá dónde estamos En mi discográfica Flaco Si fuera por mí Si fuera por mí Estaría fuera de esta discográfica Hace rato, Juancho Vos ya sabés Pero todo lo que me está pasando El empapelado Tiene olor a Félix Olor a Félix Olor a caca Olor a caca Ah, mirá ¿Sabés que siempre te faltó el olfato? Siempre, siempre Porque acá no tengo nada que ver Nada Yo ya te dije Esta berretada no es mía Yo cuando te quiera pegar De verdad, Juancho Te rompo, abres ¿Entendiste? ¿Por qué me vas a romper? A ver, Kilo, por favor No, por gente grande ¿Por qué me agarro? A él lo tenés que agarrar No, te agarro a vos Porque estás cometiendo un error Escuchame ¿Yo tengo algo que ver Yo con los carteles o no? No ¿Eh? O sea ¿Sí o no? Sabemos que es un garca Pero no Tiene nada que más Perfecto, sí Yo me voy No parás, Juan 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 Tuviste fenomenal, pichón Pasa cuando quieras A buscar la platita ¿Qué pasa? Nada Quedate con la plata, Félix ¿Vos esto ya lo sabés? Sí, bueno Lo sé Lo estudié Pero no me entró nada Así que vamos Tienes que estudiarlo otra vez Porque no Entonces te falta un montonazo Sí Bueno, no importa Mejor Más clases Para estar juntos Sí, igual Viste que no sé Si tengo mucho tiempo Pero ¿Por qué no vamos enfrente? Yo vivo enfrente Vamos a mi casa Que tengo un escritorio Digo, para laburar más cómodos ¿No? No, no hace falta Yo estoy comodísimo A vos también Anotás acá arriba ¿Vos decís? Que estás cómoda Sí Si no querés Hay un barcito acá en la esquina Vamos al bar Que hay Sí, ya Tanto no me da Las clases te las voy a pagar Queda tranquila Que las clases Las voy a pagar Lo que no Para más no me da Ok ¿Qué? ¿Por qué me mirás así? ¿Qué me mirás? ¿Eh? ¿Por qué me mirás así? Porque sos muy bonita Digo, ¿no? Sos más linda en persona Que la foto que tenés ahí En el En el face Ah Tus viejos deben estar Re orgullosos, ¿no? Linda, inteligente Qué sé yo ¿No? Sí, tampoco Tampoco para tanto No, tampoco para tanto No ¿Por qué decís? Sí, yo creo que sí No Eh Eh Vamos, ¿querés? ¿No? Vamos a casa Vamos a casa Que yo tengo un lugar más cómodo No, a tu casa no Eh, no Te estoy No, pero ¿Sabes? ¿Me tenés miedo? No sé ¿Tendría por qué tenerte miedo a vos? No, no No es que me tengas miedo Pero no veo cuál es el problema Tenemos la casa enfrente Podemos cruzar tranquilo A laburar Sí, bueno, ¿sabés qué? No pasa nada No te preocupes Llama a otra persona Que te enseñe Que yo me voy para casa Dale Vos no vas a ningún lado No sabes lo que tengo acá ¿Qué tenés, Nani? ¿Qué tenés? Algo increíble Espero que sea muy groso Porque ya Juan Tito Toda esa locura Me dejó mal ¿Qué es? ¿Te retirás qué? No sé si te lo voy a decir ¿Eh? No sé si te lo voy a decir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sos mala conmigo ahora? ¿Sos malvada? ¿Eh? Dale ¡Quieres tú bien! No, pero lo que pasa es que vos no querías que llame al detective Pero si al final te dije que sí, te di todos los gustos Dale No, todos los gustos no me diste Todavía No me rompas las pelotas Dámelo Bueno, me voy No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me decís no me rompas las pelotas? ¿Eh? No, te voy mal Te voy mal Lo que pasa es que ¿Querés que te lo dé? Sí No, lo que pasa es que te digo Estoy tomando esa medicación que me recetó el médico Sí, sí Te veo un poquito alterada Es que no le encuentro la mano a la dosis todavía No sé si estoy tomando mucho o muy poquito Entonces Bueno, ya le voy a encontrar la mano Bueno, pero me tenés que dar algo a cambio por esta Lo que quieras ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué me...? No sé algo Proponeme ¿Me prometés? All night long ¿Qué? Bueno, entonces agárrate porque es fuerte esto A ver, dale A ver, dale ¿Qué, gira? ¿Te tiro el titular? A ver Segundo se habría casado en las becas ¿Estás cargando? No, te lo juro Por duda Mirá, acá tenés todo Parece que, no sé, fue un recital Y se, no sé, estaría mamada, no sé Se casó con una minita Shanky Es espectacular Segundo está casado ¡Casado! Sí No se puede casar en Argentina No se puede casar con Aurora No se puede casar No se puede casar No se puede casar en ningún país Reactivemos todo, ¿entendés? Llama a todos Que vengan todos acá, todo el equipo Vamos a... ¿A quién llame? A... Eh... Arrancamos nosotros dos Le damos para adelante Lo destrozamos Lo rompemos Dos, dos Sí, dale Bueno, vale, dale A vosotros no llamo a nadie No, no, no Nosotros dos, dale Chao, tómate el palo, dale Soltame Por favor, te pido que me sentes Déjame irme Por favor, te pido No te vas a ir a ningún lado Nosotros tenemos una clase Y todavía no termino la clase No pasa Tranquilita Déjame irme Pero, tío, por favor Nosotros tenemos un pacto Así que vamos a cumplir el pacto Vamos a ir a casa Vamos a tomar la merienda Y vamos a jugar un poquito ¿Qué vamos a jugar? Vamos a jugar cositas vos y yo Soltame porque grito Voy a gritar No grita porque te voy a romper la cabeza Así que grita Vete tranquilita Bueno, dale, besito, después te... Ay, bueno, dale. Chau, chau. Este mundo está casado. Chau, chau. ¿Qué siento? Me interrumpes y terminas la oración. ¿Vos cambiaste mucho, vos? Sí, cambié mucho. Este pibe te lo pilló, vos... Y en esta nueva aurora no hay espacio para el viejo Juan. No te das cuenta. Vos y yo, con todos los problemas que tenemos, nacimos para estar juntos. ¿Es así? Me lo dice tu corazón. No, mi corazón no sé lo que te dice, pero yo sí tengo algo que decirte. Ay, otra vez con eso. ¿Qué me... que no me asustes? ¿Qué me querés decir? Me voy a vivir a España con segundo. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Hola, papá. ¿Dónde te metiste? Me retrasé en el restop. Usted me quedé sin batería y no me di cuenta. ¿Hay una tal licón en casa que dice que se tiene que encontrar con vos? ¿Es así? Necesito hablar con vos. ¿Estás en la discográfica? Estoy yendo para casa en estos momentos. ¿Vos no pensás ir a buscar a tu francesita, papá? Esperame en la puerta de tu casa. No subas hasta que yo llegue. En otro raro. ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Cuánto misterio? No está... Tranquilo, no voy a hacer nada. Dale, te espero ahí. Chau, un beso. No, no lo puedo creer, papá. No, no es igual para mí. Pero es que para mí también fue una sorpresa tremenda. ¿Cómo va a ser? ¿Una sorpresa para vos? Pero nunca sospechaste, no te dijeron nada. No, no sospeché. Porque ¿sabes lo que pasa? En ese momento estábamos en Francia, ¿viste? Era un momento de locura. Estaba Lendelón, Marcello Mastroianni, Fellini y todo. Y bueno, yo tuve una relación con esa mujer y bueno... Pero, 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 para, que lo pasaste por alto. Estaba Marcello Mastroianni, Fellini, a Lendelón. ¿Y qué hacías vos ahí con Lendelón? Bueno, yo... Yo iba a ser la Dolce Vita en vez del lugar de Marcello Mastroianni. Venga, te dejo de, papá. No, 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 no te jodas. Fellini estaba enloquecido conmigo. Es más, querés que te diga la letra. ¿Viste cuando entra en la fontana de Trevi? Sí. Bueno, estaba Anita Ego, entonces yo voy caminando en el agua y le decía, tú sei la dona, tú sei la note, tú sei el ángelo. ¿Ves que me sé la letra y todo? Pero, ¿por qué no quedaste? No, bueno, no, 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 porque me tuve que volver, claro. Se me armó todo un lío, Delón me llevó hasta el aeropuerto, viste, tipo... ¿Delón te coge, papá? Sí, claro, me llevó, me llevó, pero bueno, el tema es que ahora vino esta chica acá y yo... Tenemos que arreglar esto y me tenés que ayudar, te lo pido, por favor. Yo te voy a ayudar, papá, pero para mí vos sabés que es un lío. No, ya sé, sabés, sabés quién es el lío, Denis, yo tengo... Denis se va a poner como loca cuando se entere con esto. Denis le va a agarrar, se va a volver más loca, se va a volver, ¿qué hacemos con Denis? Tengo una idea, tengo una idea. ¿Cuál es la idea? Mirá, vamos a hacer una cosa, hacemos una comida, tomamos algo rico, qué sé yo, y de a poquito le vamos diciendo, le vamos diciendo, le vamos diciendo, le vamos diciendo, ¿me entiendes? Vamos a tener que alcoholizar un poco a Denis para... Bueno, sí, está... No, ¿sabes lo que vamos a hacer? Le vamos a tu restaurante. No, 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 al restaurante, no, no, porque tengo todo completo, no. Yo pensé que la podíamos hacer aquí en tu casa. ¿Cómo en mi casa? No, acá tampoco, es imposible, porque tengo muchos quilombos con la polaca. No, 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 no. Me quiso tirar por el balcón, está haciendo un catering que tiene un bar. No, 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 la hacemos acá, por favor, te lo pido, por favor. ¿Qué haces? Te lo pido a Juan. ¿Qué haces, Juancho? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué haces, pa? Ahí está. Bien. ¿Y acá estamos? ¿Cómo? ¿Qué es? Bien, la pregunta es... ¿Qué pasa? No, no pasa nada, ¿qué carajo haces acá? Hola, Juancho. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Yo, Juanchito, le vine a dar algo como yo, a ver, le vine a dar una mano a la pola con el catering este del bar mitzvah, porque piensa que tiene una francesa, un yunkia, que no le para de romper las bolas. Ah, sí, sí, hay una francesa. ¿Puede ser? Sí. Nada, eso vine. Bueno, justamente estábamos pensando en hacer una comidita. No, no vamos a hacer nada. ¿Cuándo? Sí, sí. Bueno, no entiendo, Juan, ¿qué pasa? ¿No me querés en tu mesa? ¿Qué jodo? No, lo que pasa es que va a ser una mesa bastante difícil si te quedas, yo sé lo que te digo. No, 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 la hacemos acá una comidita rica, ¿eh? ¿Qué te parece? Pero, o sea, a mí me encanta la cena, ¿qué me da de mal? Hecho, hecho, la hacemos, la hacemos aquí en tu casa, Juan. Sí, se hace, yo voy a estar acá esta tarde, así que se... Perfecto, vamos a pasar, lo poné acá. ¿Qué se hace? Lo que es Juan, ¿eh? Pero es posible, ¿eh? Pasá, 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 pasá. Ahí va. Pasá, 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 pará, 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 ¿qué? ¡Hola! Vos sabés lo que generaste, ¿no? No me hables así que me asustás, vos cuando te pones así, me mirás con esos ojos, así como que son como un hielo, me asustás. Por favor, te pido que me ayudes, lo único que te pido es que me ayudes y nada más. Si yo te asusté, sí, espera lo que te espera con Denise. Adelante. ¡Va! ¡Dale! ¡Mora! ¡Abrida, ¿qué es la por qué te adaptaste? ¿Qué pasa? No te escales ya de acá, cerraría en la puerta. ¿Qué pasa, Mora? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ay, Dani! ¿Qué te pasa, amorita? Decime, por favor, algo. Bueno, quedate acá tranquila, respirá donde me decís qué te pasa, te voy a buscar, amor. ¿Qué pasó? Vení, Dani, vení rápido, por favor. No quiero que me dejes sola, Daniela, me agarraron. ¡Mora, por favor, decime qué pasó! ¡Me agarró un tipo, me agarró un tipo de aplauso! ¿Qué tipo te agarró? ¿Qué te hizo? ¿Me escuchás? ¿Qué te hizo? ¿Te pegó? ¿Te piso robar? ¿Qué pasó? No, porque yo justo le pegué una patada y no llegó. No llegó, no quiero. ¿A qué no llegó? ¡Hacerme nada, no llegó a hacerme nada! ¡Pará, para! Mora, por Dios, tranquilizate un poco, decime... Bien, ¿qué pasó? Contame qué pasó. No sé, un tipo que me agarró en la plaza me quería... ¿Qué me iba a querer hacer? No me quería robar. Bueno, pero no te hizo nada. ¿Fue así de la nada que vino y te agarró? No, no fue de la nada, no, no fue de la nada. Y que lo conocías entonces, no entiendo. ¡Ay, Mora, pará, dejá de llorar, por favor, decime algo! ¿Qué te hizo? Por Face lo conocía, por Face. Mora, te voy a matar, ¿cómo por Face? Vos estás loca. Es que yo viste que yo quería dar clases de matemática. Entonces yo hice una publicación en el muro para que los que quieran se anoten, Dani. Entonces este tipo me dijo que tenía 15 años... Está bien, está bien, mi amor, ¿por qué no podés hacer eso? Es peligroso, es un extraño, no lo conocés al tipo, Mora. Tenía 40. Daniela, cuando lo vi, casi me muero. Yo sé que no lo conocía, pero por eso le dije de encontrarnos en la plaza. Bueno, bueno. Bueno, pará. Ya está, estás acá. ¿Segura no te hizo nada, no? Decime que no te hizo nada, Mora. Sí, te juro. No te hizo nada. No, yo leí una patada, no llegó, no llegó. Bueno, está bien. Listo, estamos bien entonces. Sí. ¿Siguió? ¿Estás más tranquila? Hay que hacer la denuncia. Tengo una consulta, ¿no? Sí, mi amor. ¿Cómo me podrás explicar quién es esa francesa de Granburg? No sé, no tengo idea. No lo puedo creer, no los veo así a los dos. Papá, que... Cada momento del año vos me sorprendés con cosas nuevas. Yo no... O sea que esta piba, así, como la estoy viendo, es tu hija. Sí. O sea, ella es como mi... No, es mi media hermana. Exactamente. No sé qué hacer. Exactamente. Imagínate, toda la vida sin saber quién es mi padre. Es muy triste. Claro que sí, es muy triste. Bueno, y ahora tenés un familión, ¿viste? Única hija y ahora tenés mucha familia. Sí, sí. Tú todo en medio de mano. Ahora no entiendo por qué no le dijeron nada a Denise. No, lo que pasa es que Denise es una piba de un corazón enorme. Pero así como todo lo que tiene de corazón, lo tiene, saca unas garras y es un poquito complicada. Sí, complicada. Sí, la palabra exactamente es complicada. A mí me pareció muy simpático. Bueno, ya lo vas a conocer mejor, no te preocupes. Ah, bueno, lo que te digo es que están ahí hablando por lo bajo hace horas acá. Hay algo raro, Ingrid. ¿Le podés explicar qué hace Juan en el balcón? ¿Qué hace Juan en el balcón? Es su hábitat natural. Dentro de poco se lleva la tele, la cama. Es el ambiente favorito de la casa para ir del balcón. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fueron las cosas? ¿Cómo te venís a enterar ahora con una piba de veintipico de años? Yo me acabo de enterar, me acabo de enterar. Lo que pasa es que, yo te voy a contar, mirá, estábamos, bueno, en una fiesta. Ya me dijiste lo de la fiesta. En París, vosotros no sabés lo que era en esa época, era tremendo. Estaban todas las estrellas, todos, ¿viste? Yo había tomado mucha absenta, ¿viste? Que la absenta te provoca, estás como medio mareado. Es más, te digo, estaba Jean Paul. No, que para, para, me mezclás los nomes, me dijiste, ¿quién carajo es Jean Paul? ¿Cómo, quién carajo es Jean Paul? Jean Paul Belmondo, porque no es Belmondo, Belmondo. Belmondo, y me sacó a bailar y le pegué un cachetazo. ¿Belmondo te sacó a bailar a vos? Sí, se quiso propasar, se quiso propasar conmigo. No, 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 te miento, no te miento. ¿Por qué te vas a sacar a bailar, Belmondo? Y bueno, me sacó a bailar, porque yo, imagínate, una belleza era. Y a mí no me gustaba, porque viste que tiene la nariz media así. No entiendo, ¿qué tiene que ver que tiene la nariz así? Bueno, no me gusta, a mí me gustan los tipos con la nariz más respingada. Bueno, te pido, por favor, que estás acá. Bueno, te cuento. Entonces, en medio de esa fiesta, yo estaba medio mareado, siento una mano que me agarra y que me lleve a un cuarto. ¡Qué romántico! Sí, es tremendo. Y entonces era esta chica argentina, que estaba Madame Sucré, se hacía llamar. Madame Sucré, que estaba tratando de abrirse camino en París con el cine erótico. Se llamaba porque falleció hace un tiempo. Ah, oh, perdón, hagamos un minuto. Ah, sí, hagamos un minuto. Yo no sabía que tu madre falleció. No, no, no sabía que había fallecido. Pero ¿por qué no lo dijiste antes? Pero, perdón, tu madre, o sea, que vos le metiste los cuernos, también mi madre falleció, no sé si la vea, en paz descanse. Hagamos un minuto, hagamos un minuto por las dos madres. O sea, vos le metiste los cuernos a mi mamá, que en paz descanse, vieja, con una mujer que hacía cine porno. Erótico, es diferente, erótico, es distinto. Ah, no, no vimos porno. No es lo mismo, no es lo mismo. Yo trabajaba en el rubro. Perdón, vos trabajás en, ¿qué dijo rubro? Soy productora. Ah, pensé que también eras actriz porno. No, no me das el perfil de actriz porno, para nada. Soy productora igual, es algo muy lindo. Sí, sí, porque el cine erótico es hermoso. Es hermoso, sí, claro. Hermoso. Sí, sí. Bueno, ¿qué hacemos con Denise? Que eso no va a ser tan hermoso. Bueno, yo lo que creo que tenemos que hacer es decírselo en la cena. No, en la cena no. No, en la cena, sí, por favor. No, no, todos juntos, no. Ella está con el pico arriba. No, 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 por favor, por favor, en la cena, te lo pido, por favor. Estoy de acuerdo, en la cena, está bien, hay que decírselo. Bueno, hasta acá llegué. ¿Sabes qué? Yo voy a ver qué pasa, no den más, Ingrid. Bueno, gracias por tu ayuda, ¿eh? No, no va a ser fácil. Pero eso es un tema que está tranquilo. No, yo lo que te propongo es hacer... Que me ayude, por favor. No, ahí me he metido, metido. Nada, quiero charlar también, que charlemos todos. Hay mucho para charlar, muchas cosas que se están armando y vos las tenés que saber. Ah, ya sé, pero no todo, están ahí, 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 como que hay un misterio. ¿Misterio? ¿Qué? ¿Qué? No sé. La palabra misterio, no, no... No, 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 para, para, Mora. ¿Qué pasó? ¿Mora? ¿Eh, qué? ¿Mora? ¿Qué pasó? Hola, hija. Hola. ¿Qué pasó con Morita? ¿Qué haces acá, papá? Morita, no me saludaste. Tremenda. ¿Qué haces? No, no, no. ¿Qué haces? A ver, a ver, ¿qué pasó? No, 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 eh... No, déjala, déjala. Estarón llorando, la vi. ¿Pero qué pasó? Estarón llorando, ¿pasó algo? No, no, pasó. Daniela, ¿vó? ¿Vó? Hija. Perdón. Bueno, se los voy a decir, pero, papá, tranquilo, por favor. No, mira, ya decís tranquilo, no estoy tranquilo, ¿qué pasó? Bueno, 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 entonces no te cuento nada. Bueno, sí, contame. Necesito hablar con vos. No sé si quiero escucharte. Pero yo quiero pedirte disculpas. ¿Por lo de hoy o por lo de tu casamiento? No, entente, ¿qué casamiento? El tuyo, en Las Vegas. ¿Qué? ¿No lo vas a negar? No, 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 no te voy a negar nada, no, no tiene sentido negarte eso. Bueno, te escucho. ¿Qué querés que te diga? No entiendo. Eh, estaba, tenía 22 años, estaba un poco borracho en Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas y había una apuesta con unos amigos y eso. No lo puedo creer. ¿Qué? ¿Ese es todo el descargo que tenés para hacer? Bueno, que nos casó un Elvis borracho, decadente, nada más. No sé qué querés que te diga, pero no entiendo qué querés que te diga. ¿Ganaste? ¿Qué cosa? La apuesta. Gané y perdí. ¿Vos cómo te enteraste? Me llegó la información en un sobre. ¿Qué por un anónimo? ¿Te importa? No, que el casamiento no me importa absolutamente nada. A vos parece que te importa. ¿Que me hayas mentido? Por supuesto que me importa. No me dijiste que eras casado. Nunca me sentís casado, por eso ni se me ocurre pensarlo. Pensás que el segundo estoy cansada, estoy harta de que las cosas no estén claras. Pero esto es más que claro, esto es una pavada sin valor, yo lo arreglo en una tarde. Bueno, perfecto, arreglalo y después hablamos. Hasta papá, no quiero hablar con vos, yo hablé con mamá. Vení, pará, Mora. No me ganes. No necesito, papá ya está, ya hablé con mamá, ya está, no quiero hablar más nada. Vení, vení, mi amor, siéntate. Siéntate, si eso te hablaste con mamá, quiero que hablemos. Mirá, yo quiero saber, primero, ¿te hizo algo? ¿Te hizo algo? No, estoy diciendo que no. Ya se propasó con vos, decímelo. Quiso, se quiso propasar, pero yo le pegué una patada y salí corriendo. Más o menos, vos sabés dónde vive, dónde es, cómo se contactaron. Sí, porque él me señaló su casa. ¿Vos te acuerdas las veces que hablamos vos y yo de las redes sociales, del Face, de las cosas que hay que saber, que hay que saber? Ya sé, me equivoqué, papá, yo no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Yo no te voy a juzgar, yo no te voy a juzgar, porque eso pasa, le pasan a muchas chicas, pasan, hay gente... Gente enferma, son los tarados. Gente enferma que se mete y se mete con menores y hacen cosas, pero nada, no denuncias que es lo que hay que hacer. Siempre hay que hacer la denuncia. ¿Escuchaste? Así que bueno, yo no te voy a exponer. En todo caso, vamos a ir a ver dónde, vos te acordás bien dónde vive esta persona, ¿no? Ya te dije que me enseñaron la casa, papá. Vamos. Yo te juro que no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Está perfecto. Te lo juro por Dios que no. Yo ya lo sé, yo te creo, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué lo hiciste? Yo pensé que tenía que tener mi propia plata, papá. Yo me quiero ir de viaje, yo me quiero ir a Estados Unidos, a Europa, a estudiar. Ese es dolor cuando decís que vos querés tener tu propia plata. Pero yo ya te mantengo a vos. Vos no necesitas tener tu... A mí me encanta que tengas la iniciativa de querer ganar tu dinero, empezar a independizarte, pero estoy yo, mi amor, como... Sí, pero vos tenés otra cosa para ocuparte, papá. Tenés cinco hijos, yo no soy la primera ahí. No podés estar ahora pensando en pagarme un viaje a mí. Yo te entiendo, yo te juro que te entiendo, pero... Dejame por lo menos entonces ganar plata a mí para yo irme. Pero ¿a dónde te voy a tener que ir primero? No vamos a discutir eso ahora, vos vas a estudiar acá. A lo mejor cuando tengas de... 18 años recién, o 20, te vas a poder ir. Vas muy rápido, Morita. Vos todavía sos... Sos una nena. Vos sos mi nena. Y te agarra una cosa así y yo me pongo loco porque vos sos mi chiquita. ¿Qué? Yo necesito que vos me cuides, papá. Te lo digo en serio, no necesito. Y si me vas a cuidar, cuídame bien y cuídame muchísimo. Claro que sí, mi amor, yo te cuido. Yo te cuido porque vos sos lo más lindo que yo tengo en el mundo cuando pasan este tipo de cosas. Yo me pregunto que qué... ¿Qué hice mal? Porque también yo a veces... No, no hice nada, papá. Yo a veces exagero un poco. Mi papá hizo su papá excelente. A pesar de todo, yo te amo muchísimo. Yo también. Y yo... Yo te cuido. Yo te amo. Te amo, mamá. Yo también te amo, papá. Yo te amo mucho. Bueno, yo está tranquilo, papá. Yo estoy tranquilo. Solamente lo quiero. No, papá, papá, papá. Dejá que la policía se encargue, papá. Es peor para mí si haces todo esto, papá. Yo no voy a hacer... No te vas a pasar ningún papelón. Por favor. Pero me quiero dar la cara. Yo no voy a dar la cara. Pero me prometés que no vas a hacer nada. Después, él te puede meter en una denuncia, papá. Estos tipos están locos. No, pero esas cosas hay que denunciar. Hay gente enferma, papá. Tienes que entender. Pero hay que denunciarlas porque mucha gente no dice nada y las hijas... Y está lleno, está lleno de... Por suerte vos hablas. Mi amor, yo te dije que te iba a ayudar. Yo también te amo. Yo te voy a cuidar. Bueno, tranquila. Ahí llegó el patrullero. Mirá, estamos acá. Los voy a matar. Te juro, por Dios, se los voy a matar. Pará, por favor, por favor. Salte, salte. Tranquilo. ¿Qué tal? ¿Este es el lugar donde deben entrar? Es el que él me señaló cuando estábamos en la plaza. Ok, sí. Tranquilo, nos vamos a cargar. Yo voy a estar tranquilo, pero ustedes se hagan bien su trabajo. Por favor, se los pido. Una cosa. Le pido... No, déjame, déjame. ¡Para, para, para! ¡No, grites! No voy a gritar. Espero que no entre por una puerta y salga por la otra. Porque si este tipo de cosas... Yo solo te lo sé. No, yo sé. Esta nena tiene 15 años. La nena. ¿Vos sos la que estabas jugando en Face? Sí. ¿Y qué tiene? Tenés que tener más cuidado. Si yo ya hablé con ella, ese tipo de cosas, déjame que la maneje yo. Vos ocupate de tu trabajo, que yo me ocupo como padre del mío. No, se lo digo. Tiene razón el policial. ¿Y qué? ¿Tú de qué le llevas la puerta? No, no le llevo la puerta. ¿Hora? Jaime Domínguez. Sí. Hay un anuncio en su contra. Me va a tener que acompañar, por favor. No, bajo ningún punto. A ver, demuéstrame. ¿Usted tiene una orden, algo para venir? A ver, ¿conoce a la nena? ¿Qué es esto? No, no conozco a nadie. A ver, todo esto de acá en la puerta. ¿De dónde? Te conozco, corazón. Yo no te conozco. Perdón, ¿vos pedís que te enseñe en matemáticas? No, no. ¿Cómo voy a ir? ¿Vos te querés para... Te voy a reventar. ¡No, para, 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 para! Te voy a reventar. Te voy a reventar. Como la hija de mi infancia, perverso de mierda. ¡Viene ese tipo de controlado a mi casa! No, yo voy a declarar también. Voy a rejirmar la denuncia. Tiene que ir mi hija también. No, puede venir usted. Voy yo. Y ahora te sigo con el auto. Mi amor, ¿cómo estás? Tranquila, Denis, mi amor. ¿Viste las cosas? A veces, ¿cuántas veces hablamos de meterse en el face? Hay que tener cuidado, Mora, por favor. Que hay mucha gente así, de toda índole que se mete, o para jugar o para... Ya está, ya está, ya entendí, perdón. Sí, 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 mi amor. Yo me quedo con ella. ¿Te quedás? Vamos para casa, sí. Bueno, ya voy, ya voy, ya voy. ¡No, está bien! Pero sinceramente no entiendo que me traen al balcón. O sea, me estamos brudeando desde hoy. Estamos ahí, lo más tranquilo. ¿Qué se pone mal? No, pero acá está mejor. ¿Está bien? Al aire, oxígeno. No, para, para. No, hay algo que me parece que más... No, no, no. ¿Qué pasa? Hay que rotarlas. Sí. Está mi bola. Sí, ¿qué pasa? Cambio de lujo. Sí, por una cuestión de que ya te vas a entender, por lo otro, por si yo. Cuatro, me estás, me estás cargando. No entiendo. A ver, no, chicos, de verdad. Este, Juancho, papá, en serio. Desde que me están jodiendo, ¿quieres etamina? Sí, no digas etamina. Yo te digo, yo te digo. No, 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 para mí. No, 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 no. No, 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 no. Me... Mejor se lo digo yo. Ay, no, viejo. Ay, no, para. No, nadie me... Nadie me diga nada porque... Porque ya está. ¿Vos recuerde lo de pastelito? ¿Volviste con las minas? ¿No es pastelito? No, no, pastelito es una cosa que ya... Ya él te va a contar. Pero vamos... Vamos, paso, paso. Sí. Vamos por... Arranco yo. Arranco yo. Mira. Chico, no. No, no, no me conviene. No, no, no lo veo bien. Hacé una cosa. Vení para... Rotamos, rotamos, rotamos. Vení para este lado y vos ponete ahí. Ahora sí. Ahí está. No, no, vos ponete ahí. ¿Qué es esto? ¿Voleis que estamos rotando cada dos minutos? ¿Qué haces, Juan? No, ¿por qué volei? Porque no entiendo, porque me haces rotar. ¿A qué estás jugando, boludo? Yo, yo, yo. No, yo te cuento. Mira, esta chica, esta chica. Vos míralos bien. ¿Qué sentís entre los dos? ¿Qué ves de acá? Ay, dale, Juancho. De verdad. Bueno. La vida nos trajo una alegría enorme. Ya, ya, te lo digo. Ella sí es la hija de papá. Tu hermana. Mi hermana, nuestra media hermana. Somos dos hermanas. Juancho, no entiendo lo que decís. ¿Eh? ¿Cómo que no entendés? Te lo estoy diciendo. ¿Sabés qué? Papá, por favor. Tuya. Arranca. Ahí está. Decíselo vos. Vamos. Es tu hermana. Eh, vos... Perdóname, ¿no? ¿Vos a mí me estás jodiendo, Lautaro? No. ¿Vos a mí me estás cargando? No, 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 no. Por favor, yo te puedo explicar. Juancho, atácame. Eh, eh, explícame, Lautaro, esto ahora. Te explico, por favor. Mirá, era una noche en París. Estábamos todos. Alain, Jean Paul, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Federico Felini. En una fiesta, todos, tomando absenta, todos. Y de pronto, bueno, Jean Paul, que me había sacado a bailar a mí, que yo le había pegado un chaquete. Sí, bueno, pero yo estaba con Gerard. ¿Quién carajo es Gerard? Depardier, Gerard, Depardier. Lautaro, vos me estás diciendo que esta piba es hija tuya y de Gerard Depardier. Eso es lo que me estás diciendo. No, no, no. De una actriz erótica. Exactamente. Ah, por favor. Está bien, eh, eh, Juancho. Sí, sí. Eh, ¿me hacés una gauchada? No, no, eh, sigo. No, corre en tu cachita. ¿Qué? No tiene pena. Corre que apenas, vení, ahora rotavoz. Ahora rotavoz, son, son, este... Sí, decime. Son dos pataditas nada más. Sí. Eh, vos olvidate. ¡No, no! No, 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 no. Se tira, se tira. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, acá. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Qué pasa? Por favor, ahí se te va a explicar. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? No puedo hablar. No puedo hablar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Escuché algo? Dale media pastillita. Es una tontería, la sublingual. No pasa nada. No, ¿cómo lo viste, papá? No, bien. Ella se pone así, pero está fantástica. ¿Cómo? Sí, no, no, ella lo tomó muy bien. No, 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 al contrario. ¿Lo tomó muy bien? Sí, lo tomó muy bien. Bueno, bueno, bienvenida a la familia Costó. Somos todos negadores. ¿Vos entendés? ¿No es cierto, Ingrid, lo que está pasando? O sea, ni siquiera ya soy la más chiquita de la familia. El poco protagonismo que yo tenía se me espumó. Así como arena entre los dedos. Tranquilizate, tranquilízate un poco, por favor. Vamos a ver que me tranquilices, Ingrid. Me está cargando. No, no. Dejame escuchar, dejame escuchar. Ni siquiera, ah, no. Mirá lo que ven, porque me sigo dando cuenta de cosas. Ni siquiera la única mujer soy ahora. Ni siquiera eso. Ay, mi ego, Dios mío. Mi ego, eso es lo que es. Me está pasando factura. Es muy ingrato. Pero, Denise, te lo pido, por favor. Siempre me pasa facturas. Estoy acá con mi hija. Bueno, bueno, bueno. Bueno, es mi hija, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Por favor, te lo pido, por favor. Oye, ya está. Hace diez minutos que la conoce. Y ya me corrió totalmente. Me voló de su vida, Ingrid. Hace algo, polaca. Dale un tilo con tenela, por favor. Eso, por favor. Sí, claro, claro. Con tenela. Qué fácil, ¿no? Que decirlo. Total, yo no tengo que preparar un catering para 80 personas. Y contanos, che, ¿está bueno París? ¿Está bueno vivir ahí? Ah, sí. Sí, París, París, la Torre Eiffel. París, París, París. Sí, París, París, París. No, París, París. La ciudad de los bebés. No pudiste salir de esa ciudad sin dejar embarazada a una actriz pornográfica, Lautaro. Por favor, Denise, decíle que te corte con la mala onda. No, que me estróle. No, no, pero es una maleducada. Es una maleducada. Bravo, bravo el abuelo. Un aplauso con una actriz por... ¿Cómo se dice porno? Porno, porno, porno. Ah, no sé. Uno no, erótica. Es lo mismo, abuelo. Son dos cosas totalmente distintas. Por supuesto. No sé qué me pasó en ese momento. Juan, me das la llave del auto que te voy a llevar al catering. No, del auto. ¿Qué le pasa? ¿Vas a manejar vos, Pola? ¿Qué le pasa? Bueno, a vos te parece que estás en condiciones de manejar algo. No manejas tus emociones y tenés el registro vencido desde el día uno. Dame... ¿Cuál es lo que yo tengo vencido? ¿Sabés lo que yo tengo vencido? La vida tengo vencida. Que no me la manco más. Pero no me lo rayes porque ella... La vas a tener que contener a ella. Por favor, pero Nicole, ¿dónde pensás quedarte? No sé, todavía no tengo lugar. Me bajé del avión esta mañana. No, no, no. Ha encantado, Bingo. Ya sabía que venía por ahí. Ya te conozco, Lautaro. Acá no me la instalas. Se entiende, mamá. Por favor, te lo pido. No me hagas hablar. Mirá que te... Una sola cosa te hago. No me amenaces. La grieta. Sos un turro, Lautaro. No, no me digas. Y acá a la francesa no me la dejas. Si querés, llévatela. Por favor, ¿eh? No, no me la pidas, por favor. Acá a la francesa no tiene dónde quedarse. A lo mejor se puede quedar en... No me importa. En la vida la gente tiene muchos problemas. Miren, vayámonos porque voy a vomitar. Dame los detalles. Tenés que hacer algo, hija. Por favor. No, 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 no. No se va. ¿La luz se va? Ya la vamos a acomodar. Tranquila, que la vamos a acomodar. Confío un poco, por favor. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, Juan, ayúdame. Te lo voy a ayudar, por favor. Por favor, claro. No te entiendo, ¿qué pasó? El solete de mi viejo. Con respeto, una señora mayor no se habla así, ¿eh? No me gusta. ¿Respeto? Podría haber tenido él, ¿sí? Antes de dejar embarazada a una actriz francesa. ¿Qué? Sí, pornográfica, por cierto, la actriz. ¿Cómo está diciendo... Pará, no entiendo. Que tu papá dejó embarazada a una actriz y que tenés... Pero es lo que te estoy diciendo, ¿sí? Hace años, no sé, en París. Estaría de absenta y champagne hasta el culo enfietado con Gerard Depardieu. Y tengo eso, eso, apareció eso. No te puedo creer. Es una de las catástrofes más grandes que escuché en mi vida. No, no la jodas, en serio, que está mal. ¿Pelo? ¿Vos me estás tomando el pelo a mí? ¿Vos sabés lo que es que te aparezca a esta altura de la Suarez, de la noche a la mañana, una hermanastra? No, no lo veas así, porque hermanastra... ¿Y cómo quiere que lo vea? A ver, te hago una pregunta, Denise. Tu novio, el terapeuta este reconocido con el que salís, ¿no te da un poquito de contención como para que no vengas a rompernos los huevos acá a nosotros? No, no le hables así, es mi amiga. Quiero hablar con ella. Amiga, no, 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 porque lo voy a informar, como son las cosas. En este momento, Leo, mi pareja estable, mi bastón, está dando un seminario del carajo en el sur. ¿Solo? ¿Solo está? No, no, matalo, matalo. En serio te lo digo. Pero mirá los custos, ¿eh? Lautaro, Juan, Denise, se van embarrando, ¿eh? Les va saliendo como el olor a cloaca de abajo, ¿no? Están todos sucios. ¿Qué decís? ¡Pelo! Basta, basta, basta. Tenés, tenés, tenés. Voy a tomar un poquito de eso, estoy un poco agresivo. ¿Un poco? ¿Me estás matando, bueno? Estoy tomando una medicación que me está pegando un poco agresivo por momento. Yo me imagino a mi papá. Soy. ¿Vos ves? Haciéndose el galán. Siempre fue galán. Es muy galán. Es muy galán. Con Madame Sucré. La verdad que es un piola. Mi papá tiene mucha historia, ¿eh? Pero algo de la sonrisa, te lo juro, por Dios, de mi padre. ¿Tú piensas? Sí, sí, la verdad que sí, sí. Gracias, Juan. ¿Por qué? Porque sos muy simpático. No, yo simpático es una pena. Hay días que no soy tan simpático. Uy, muy guapo. ¿Guapo? ¿En serio? ¿Me ves guapo? Uy. No, para nada. Gracias, porque sos el único de toda tu familia que no me irritó. Ni se pusiste rico conmigo. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que los gustos somos una familia de gritones, se gritan. Después se piden perdón, pero somos gritones. Lo que pasa es que te vi que todo el mundo te atacaba y vos así que estabas conmigo y te abro. Es muy, muy difícil, padre. Es difícil, ya, venir de tan lejos y en contrario, y afrontar, la verdad que... Qué lástima que sos mi hermano porque sos muy guapo. En serio, pero por favor, no me digas así, es poner colorado. Vos también sos una, vos sos una piba muy, muy, muy linda, muy, muy luminosa. ¡Trigamo! Para, 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 un segundito, no pasa nada. El problema es que tengo personal, ¿viste? Los gritos, chaval, chaval, chaval. Uy. Para, un segundito, no, déjame que te explique. Explícaselo a tu abuela, forrito. No, no, no empecemos, no me digas forrito. Para, para, que... Ni se te ocurra, ni se te ocurra, te quedas ahí. No, 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 no. No, pero para, un segundito, déjame que te explique, no hagas este papelón. ¿Qué me vas a explicar lo que vi? No vas a poder, ¿sabes quién es esta piba? ¿Quién es esta piba? Mírala bien, mírala bien, a lo mejor ves un parecido. Mírala bien, ¿quién es? ¿Quién es? Es mi hermana. ¿Qué? Mi hermana tiene parecido. Sabía que... Me lo contó Lautaro, que le apareció... ¿Tu papá? Bueno, cuando digo Lautaro, obviamente es mi papá. Se ve que hace veintipico de años, no sé, mi papá estaba en Francia, se enamoró de una francesa. No. ¿De quién se va a enamorar? Estaba en Francia, se enamoró de una francesa. No, pues estar en Francia, enamorarse de una úcaro. ¡No es el punto! El punto es que le apareció una mujer, se enamoraron, tuvieron relaciones sexuales. Mamá, perdóname, que en paz descanse. Mi viejo estaba casado con mi vieja. Ah, ya veo, es genético. ¿Eh? ¿Cómo les gustan los custodios? No, papá, te piden no me claves puñales, por favor. ¿Y qué me vas a decir? Que esta señora quedó embarazada. ¿Cómo sabes? Y si es tu hermana, tú pido. Ah, cierto. No, no, a ver. La situación es la siguiente. Queda embarazada, sabe que tiene una historia, mi viejo se va y esta mujer no le dice nada a mi papá. Le oculta la verdad. Yo pregunto con qué derecho no dice la verdad. ¿Con qué derecho se adueña de ser solamente ella, la madre de ese hijo? Entonces mi papá no sabe nada, pasa el tiempo, porque negar la identidad en el siglo XXI, uno puede estar enojado, puede estar despechado, no puede haber diálogo, pero la identidad no se niega. Bueno, Juan, pará. No, bueno, Ros. No sabés lo que le pasaba a esa señora en ese momento. Hay que estar en sus zapatos. ¿Qué zapato? Un zapato de 35 centímetros. ¿Qué zapato hay que estar? Bueno, pero no se puede generalizar así. A lo mejor ella estaba atravesada por un dolor, no podía contárselo por algo. Vos me estás diciendo que tu papá estaba casado. ¿Qué sé yo? A lo mejor estaba embarazada tu mamá. Andá a ver por qué no se lo dijo. No sé, las mujeres a veces... ¿Qué? Las mujeres a veces... A veces las mujeres pasan por situaciones muy dolorosas. ¿Sabés lo difícil que es estar embarazada y no poder decírselo a la persona que uno ama? Sí, por supuesto que debe ser muy difícil. ¿Lo sabés? Sí, pero para un padre, tener el derecho de saberlo también es importante, ¿o no? No, no quiero defender, porque para mí también, que mi viejo... Bueno, es un tema que voy a hablar con mi papá. Pero, ¿qué...? No entiendo por qué te pones así. ¿Qué estoy diciendo? ¿Una tontería? No estás diciendo una tontería. No, porque hace rato que me estás pegando, me decís cosas horribles, ya me tengo que comerlo de segundo, que si me comparás todo el tiempo con él, que él es una persona inteligente, que yo soy un hueco, y él no me llega a él. Yo no le llego acá, él no me llega a mí. Porque sí... Rarísimo. Ataco a segundo y no lo... ¿Qué? No, que lo ataco a segundo y te quedás como en blanco, ¿no lo defendés? No, no estaba pensando. ¿En qué estabas? No entiendo, estás rara ahora. Sí, estoy rara con... Tuve un problema con... Dale, te hizo algo... Si te hizo algo, porque hoy estoy guardando una piña con lo que me pasó durante el día, que se la quiso... ¿A segundo se la doy? ¿Qué pasó? No, no pasa nada con segundo. Bueno, sí pasa. En realidad me engañó. Para variar. No, se la voy a dar. ¿Se la voy a dar? ¿Te engañó? Sí, yo sabía que es una mala persona. ¿Te engañó? ¿Con qué te engañó? ¿Con qué...? Segundo está casado. ¿Me estás jodiendo? Ah, ¿te pone contento? Sí, yo sabía, Dios. Una me tiraste a mí, yo sabía. Bueno, se casó en Las Vegas cuando era joven. ¿Con qué? En Las Vegas. Vos sabés, lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vos sabés que te juro, por Dios, una vez que lo googleé, había cosas, zonas oscuras de él que no sabía... ¿Vos sabías? Yo no... No, lo googleé, pero... Sí que sabía, porque la información me la pasaron por debajo de la puerta en un sobre. ¿No te pensás que yo voy a saber esta información? Tenía tu remitente. Pero yo... Yo no... Pará, pará. Pará, no te enrosques. Yo no fui, no tengo nada que ver, te lo juro. Bueno, puede ser que sea asunto de Félix. Blom up desde Félix, desde ahí para arriba. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué mala persona nos venimos fumando? ¿Cómo te vas a hacer una cosa así? ¿Cómo vas a estar casado y vas a querer pretender ser tu novio? Estás totalmente loco, este pibe. Menos mal que... Hay que echarlo, ¿eh? ¿Querés que lo saques? Que no se le ocurra. Toca el timbre y lo matás. Te lo juro, porque ese boludo... No tiene... No... Ahí estás, tómatela. Tómatela. ¿Cómo no vas a hacer una cosa así si estás casado? ¿Estás loco? Bueno, no... Yo ya le expliqué a Aurora en Las Vegas. Sí, me explicaste, pero a mí no me convenció. Así que andate de mi casa. Dios nos convenció. Tómatela. Andate de nuestra casa. Perdón, no es tu casa. Acá es parte de mi casa. Perdón, perdón. Pará. Es tu casa, Aurora. ¿Vos querés que yo me vaya? Sí, quiero que te vayas. Queremos que te vayas, por supuesto. Sí, no, no. No nos vamos a quedar con un tipo casado. Tómatela. ¿Qué onda esa mentira una piba así con los valores que tiene ella? Tómatela. ¡Tómatela! No, perdón. ¿Qué me tocas? Es la historia de mi vida, esta. No, pará. Vamos a tranquilizarnos. No hay mal que por bien nos venga. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa, Juan? Que yo soy mujer soltera y ustedes son hombres casados. Tanto amor, tanto esfuerzo para los diez años de la discográfica. Bueno, sí. Es un aniversario importante. Es importante. Yo estuve en los otros nueve y esta es la primera vez que no tengo ganas de ir. Que no me gusta. No estoy contento donde trabajo. Lamento decirte, Nani, que esta no va a ser una fiesta tranquila, ¿entendés? Ay, qué lástima. Pero vos y yo la vamos a pasar bomba. ¡Ah! ¿Dónde? Te quiero mucho. ¿Qué? Yo te quise mucho. ¿Qué? Qué lindo te queda el vestido rojo. Coral. ¿Qué vas para...? La discográfica. Levante de la discográfica. Vos podés contar conmigo para lo que quieras por la casa. Yo quiero que vos estés tranquila. Un segundito. Es muy importante para mí eso, ¿sí? No, ya me pagaron a mí. El agente de recursos humanos me derivó a facturar. Esto es otra cosa. ¿Te llevo? Tengo quien me lleve. ¿Quién? Segundo. Te llevo yo. No está, no está, no está. Vos sos el hombre goma. Yo sí. No, yo no soy ningún goma. ¿Dónde está el bol... ¿Vecías? Ah. Bueno, 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 bueno. Qué bien te queda el coral. Vamos a ver qué coral. ¿Al final nos vamos o no nos vamos? Sí, nos vamos. Obvio, obvio, nos revamos. Procede. Tengo que poner el coso. Tírales más, tírales más, Nanette. Quieren un canapé, están buenísimos. ¿Qué pasa? Son mi debilidad. ¡No! ¿Por qué? ¿Este de qué es? El Roquefort. No, no me gusta el Roquefort. No, no quiero comer absolutamente nada. Les ofrezco después. Bueno, pero ¿qué no le llamas a Miguel? A Miguel. No, no, no. No, no, no. Dame uno. No, 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 no. Pero si ya comien, yo también quiero. ¡Fuera! ¡Ay, no, no! Lo que pasa es que... ¡Tiene un paracel!